Si tu boca quiere beso y tu cuerpo quiere beso Arreglamos Ven, Pantro Si tú quieres, no te jodas Y lo quieres por abajo Yo te llevo bien callado Vente pa' acá, vente pa' acá, vente pa' acá ¡Pantro! ¡Pantro! ¡Llega! Vente pa' acá ¡Pantro, ven! Vente pa' acá ¡Pantro! ¿Qué viste, Pantro? Como yo le quiero dar besos, me salió un beso Vente pa' acá Tranquilito, yo te doy el besito, pues No, eso pa' allá Eso pa' allá Eso es discriminación, Pantro Yo merezco un beso ¡Ey no, ey no! ¡Eso, Pantro! Tus cejas asustaban a la gente Alto, ¿por qué te pones así que ahí fuera? Recuerda que Lea está... ¡Otra vez! No, no, le cuento rápido Para que él sepa El antes de la tarde me llamó Evelyn Me dijo, Franklin Me está preguntando ¡Va a abrir casting! ¡Va a abrir casting, me DJ también! Que si van a... ¿Cómo? Renovar el contrato de Aldo ¿Lo tienes a Evelyn al lado? Yo dije que sí ¿Y qué te dije, Evelyn? Que yo iba a llamar a Lea Así que Aldo No sé qué te portes En esta noche ¿Esta noche? ¿Esta noche? Ah, tienes miedo ¡Ay! ¡Ay! ¡Está triste Aldo! Entonces ponte duro Bueno, pues ponte cintura Y evita Ponme algo rico Ponme algo rico Ponme algo rico Algo rico Eso es rico Algo rico Algo rico El día de saber Fluye Ay no, horas Ven Tómate tu tiempo, Aldo Ven No te preocupes Que aquí en televisión Eso es casi que gratis No ponga nada ahora Ven Sigue, sigue Oye Pido presupuesto Para que este man compre en iTunes Algo Porque me tiene harta Con la veintiúnica canción No, Aldo Sorry Yo te apoyaba Y todo, y todo Y todo Pero ya basta con el pulo ¡Ay! ¡Rica! No bailes Aguera Tú tienes ganas de bailar Y lo sabes ¿Quién? Yo no sé Pero yo me voy para la estinita Acá Mira, llega, toma Ay, no me voy Un chiquitito a la tuya Mejor no Oye, ¿qué wishy viene Que ya se me olvidó? ¿Qué? Oye Ayer Ni yo que me puede gustar una canela Mi amor Sí, ya sabemos Que lo único que te gusta Es la canela Es la meneadera Porque los nombres No te sabes nada Señores Ayer un pequeñito Una cosita así como que chiquita Pues un amor Pues Que se nos hipoteaba Pues vamos a recordar Qué fue lo que pasó con el quiz Vamos a ver ahora El quiz De Shalobar Y dice así ¿Cuál de estos cantantes de canela Se llama Humberto Ceballos? Opción A Gemil Opción B El Blopa Opción C El Tachi Pistas de Blue Jackie 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 Tu canela A ver Jackie De la pista No me sé ninguna ¿Cómo lo vas a sacar de Marisui? Te juro Pero es que no sé No sé Ah, tiene una canción ¿Qué? ¿Qué? Que puedes conseguir algo así ¿Qué? Que puedes conseguir algo así En las jugueterías Que puedes conseguir algo así En las jugueterías Esto es lo que vas a decir ¿Sí? Sí Yo tengo otra pista Yo tengo otra pista ¿Qué pista más malaca? Sí, malaza Ay, no Estás en Neptuno Ok, mi pista es la siguiente Esta persona Ajá Un tiempo que tenía el cabello de color claro Ajá Claro, ya la pendeja es a la que le toca leer el quiz ¿Quién lo habrá hecho? Señores, hubo un revolú con el quiz y la respuesta Porque no era el Blopa Era el Bossa Hugo Stoker llamó al Blopa y al Bossa Porque hoy en Twitter, Facebook, en Instagram El Blopa y el Bossa estaban confundidos ¿De quién era Humberto? Si Humberto es Blopa, el de Suelta al Wissi Y el Bossa no es Humberto Porque el Blopa le robó al Bossa su real nombre No, todo eso pasó Todo eso pasó Veamos qué sucedió con Humberto El Blopa o el Bossa Los errores existen Y si debatimos los de afuera También nos toca los de la casa ¿Por qué no? Ayer, en el quiz de Suelta al Wissi Nos enredamos Preguntamos ¿Cuál de estos artistas de canela se llama Humberto Ceballos? Poniendo como opción los nombres y las fotos de Yemil, el Blopa y el Tashi Y resulta que Humberto no era ninguno de los tres Sino el Bossa Recordemos Vamos a ver el resultado del quiz del Shower Y dice así ¿Cuál de estos cantantes de canela se llama Humberto Ceballos? Opción A, Yemil Opción B, el Blopa Opción C, el Tashi Y la respuesta es... ¡El Blopa! ¡El Blopa! ¡El Blopa! ¡El Blopa! Inmediatamente, el Bossa se hizo sentir Y publicó lo siguiente en Instagram Dando a entender que es su nombre Pero que la foto de él Ni por ahí Compay No sabía que te llamabas como yo Arroba Blopa Music Vamos mis amigos de Arroba Suelta al Wissi Alguien será regañado Nosotros conversamos con ambos A ver si de repente Alguien estaba bravo Y qué va Estaban relax En el momento No me fijé bien en la imagen Pensé que estaba Bossa Pero cuando yo veo bien Dice Tashi Está Yemil y todo yo Y no estaba Bossa Y pusieron el nombre de ellos Pero a lo mejor se equivocaron Porque Bossa y Blopa Es casi lo mismo Bossa, Blopa Enreda ¿Te incomodaste por eso? En... La verdad No, porque No, yo no le meto Muchamente a cosas así No, es una equivocación Todos somos humanos Y pasa, ¿no? Yo me imaginé que se equivocaron O sea, los errores existen Llegó a no se equivocaron ¿Te molestaste en algún momento? No, no lo vamos a hacer Que para ir lo que pudo Es un error Así que La madre No hay por qué molestarse Bueno Lección aprendida Pero la verdad Es que los nombres Se parecen ¿Sí o no? Para Suelta al Wissi Hugo Stalker ¿Quién fue el que hizo el quiz? De la casa ¿Quién fue? ¿Quién? ¿Quién fue el que hizo el quiz? Franklin Ingrid ¿Quién fue quien? Ingrid ¿Quién hizo el quiz? Ingrid, yo sé quién fue ¿Sabes qué pasa? Que la pendeja esta Es la que tiene que leer el quiz ¿Verdad? Así es Después la gente dice La Ingrid Que hace eso No se sabe nada Así es Pero claro Ya que un momento Porque luego la gente La agarra contigo Dice que tú Ingrid Caza Es la responsable Que no conoce al blog Para ella hermosa Y lo confunde de nombre Por eso creo que Mira Evelyn La productora Evelyn ¿Qué te pasa? Evelyn ¿Por qué te equivocaste? Ingrid Ingrid Yo sé que la verdad Él está mintiendo ¿Fue Evelyn? Evelyn Salve Evelyn Ven baja Sé mujer Frentea Ven del pecho Evelyn La productora acaba de decir Que fue él y le quiere echar muerto Porque ella no tiene ni voz ni voto Espérate que te voy a dar en sílabas Espera un momento Así me daban a mí Un momento ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo voy a ser la productora Evelyn Dime que yo hablo por ti Ahí en el grupo de presentadores Hay una nota de voz Donde tú dijiste Esas palabras Y tú confiesas tu crimen Diciendo que fuiste tú El que te equivocaste Ay Es que ellos me enredan Con sus nombrecitos Espérate Espérate ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Anda Yaquita Trae las pruebas de Benito Miren Te para Yo siento que Ojo Lo que Yaquita traiga esta noche Lo veo que está realmente alterado Y voy a impugnar Voy a impugnar esta nota esta noche ¿Quieres plebiscito? No mi amor Por la culpable Es la productora Evelyn Que está en control Y no es mujer Trabajar aquí Enfrentar sus temores Para eso Eres fan del Ploppa Para concluirlo con el Bosa Porque realmente ¿Qué pasa? A la productora El Ploppa la payolió Para que le pusieran el programa Ella se ganó su sencillo Y se equivocó con el Bosa Para hoy Obligarnos A meter la nota esta El Ploppa y el Bosa Tienen todo el espacio abierto Para que vengan a decirme Si es verdad o es mentira Lo que tú acabas de decir Cuando le den la gana El Ploppa y la productora Para que lo contienen con el Bosa Porque como él tiene la boca tan limpia ¿Verdad? No vaya a ser que ha dicho algo Yo sé que no existe nada de pruebas Bueno, como lo hayas dicho Te paras que te voy a dar en sílabas Y me voy a parar Y me voy a parar Ahí voy, ahí voy Aquí le tengo la prueba del delito ¿Están listos? A ver Cállate la boca, Yaqui Aldo, fuera música Yaqui, cállate la boca ¡Muy rica! Vale, quédate ahí Voy a ser como Frankie Esto se siente muy bien Sí, pero no tanto que después Leven las pechuguitas Me voy a escuchar la cosa Tengo la prueba Cállate Ponlo, Yaquita Lo quiero escuchar Pero muévete, muévete Se lo puedo Dos horas en esta pendeja Dos horas en esta Maricón, es que era Concusión Pues mía Por la B Porque yo hablé con él ayer Con el man ese Con el Blopa Pensé que era el Blopa Pero no es Blopa Ahora me di cuenta Que es el Bosa ¡Párate, párate, 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 párate ¡Arriba! Te paras Ahí va Yo te dije que sea la última vez que vas a hacer el Q-I-S de el Choli-Wood Ya ¿Quieres más? Y como llores, te vuelvo a dar ¡Ay, mamá! ¿Quieres llorar de verdad? ¿Quieres llorar de verdad? ¡Ay, me vas a responder! ¡Y me vas a responder! Te sientas Pues, epantro, que tienes el pantalón en la mitad del delay Ya no, ya no Gracias ¡Ingrid! Él lo aceptó, Twitter Ajá Vamos a ver si le quedan ganas de seguir haciendo el quiz Ah, claro Porque es que el encargado del quiz Está ahorita de vacaciones Pero adivínal, antes de irse de vacaciones Dejó todos sus quiz listecitos Ahí listitos, ahí bien preparaditos Pero no Franklin tenía que lucirse Porque él tenía que traer el mejor quiz del Choli-Wood Según él Y según él, se lo sabía Ah, claro Es que los dos son con B Ropa y bossa Pero vosotros te van a ser así A los dos le sacan el chip ¡Ay!